Y en minutos se van a cerrar las apuestas para sortear el pozo más grande de la historia del Kino. Son 6.500 millones de pesos a repartir, por los que hay más de 2 millones de apuestas. Este Kino ha ganado. Después voy a estar en las Bahamas una semana más. La sede Néstor es la misma que tienen los más de 2 millones de chilenos que se atrevieron a jugar el Kino con el pozo más alto de toda la historia. 6.500 millones de pesos a repartir, por los cuales se generaron 1.500 apuestas por minuto. Algunos se llevaban de a 3 cartones y otros se atrevieron a jugar por primera vez con la esperanza de que la suerte esté de su lado y cumplir sus sueños. Me regalaron uno, compré otro y en la casa creo que me tienen uno comprado. Podría ser hoy su día de suerte. Es una vieja rica. La verdad nunca he jugado que no. Me puse aquí solo en la fila porque lo están regalando y él dijo yo quiero uno. Pasearías por todo Chile. ¿Le alcanzo por eso? Y me diría para Brasil un rato a pasear. Pero todo depende de la suerte, aunque por años se ha intentado descifrar alguna fórmula matemática para ganar este tipo de premios millonarios. Una persona que juega por primera vez, un número correlativo del 1 al 14, tiene la misma probabilidad de ganar de una persona que ha venido jugando constantemente en la historia y que tiene ya su cartilla numerada. Desde la matemática hay que tener claro que no existe la técnica, la forma perfecta para yo garantizarte que te va a ganar el quino. Lo que sí se puede hacer a modo de estrategia es generar parámetros para construir la cartilla, asociada a sucesos ocurridos anteriormente, como por ejemplo utilizar los números que más veces han salido en los sorteos del quino y evitar los que menos se han repetido. Los que más han salido han sido el 10, el 9, el 5, pero también digamos los que menos han salido, como por ejemplo el 1, el 2 y el 3, que son números consecutivos. Si bien son 6.500 millones de pesos a repartir, la categoría principal entrega 1.020 millones de pesos y la que reparte el premio más grande es el requino, con 1.640 millones de pesos. ¿Y a usted con tal cantidad de dinero? Para que se haga una idea le alcanzaría, por ejemplo, para comprar 205 relojes de la marca Rolex o para adquirir 9 yates de buena categoría o para ser el dueño de 32 departamentos en Santiago Centro. ¿Qué pasaría si alguien tiene la extraordinaria suerte de llevarse todos los premios que reparte el quino? Uno podría decir que podríamos adquirir 30 viviendas, 30 casas, avaluadas en cerca de 200 millones de pesos, ya sea en la ciudad o a lo largo de todo Chile. También podríamos comprarnos 30 autos de lujo, de esos que están avaluados en cerca de 200 millones de pesos y también incluso podríamos viajar, podríamos hacer más de mil viajes con la familia a distintos lugares del mundo, podríamos ir a Europa, a Estados Unidos, incluso podríamos ir a Asia. Pero siendo realistas, los expertos llaman a la calma y entregan recomendaciones de lo que debería hacer él o la afortunada con su dinero. Lo primero, yo creo que el tema de la educación de los hijos y educación de los familiares cercanos. También creo que es importante pagar las deudas. En Chile, la gran mayoría de las familias, más del 60% de los hogares están deudados. Y lo tercero, también pensar en un sueño, en un sueño que permita emprender, en un sueño que permita hacer un negocio. Las apuestas se cerrarán a las 10 de la noche y el sorteo comenzará a las 10 y media. Para conocer los resultados, se transmitirá en vivo vía streaming en www.lotteria.cl y Facebook Live. De todas maneras, los resultados estarán disponibles el día de mañana en la misma página web y en todas las agencias de lotería.